14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. El 14 de octubre tiene como propósito concientizar y promover a toda la población mundial acerca de la importancia de la donación de órganos y tejidos. El trasplante de órganos, tejidos y células posibilita que miles de personas que no tienen otra alternativa de tratamiento puedan mejorar su salud y en muchos casos sobrevivir. Ley Justina. En Argentina existe la Ley Justina número 27.447. ¿Dispone que toda persona mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario? Entonces, antes de hacer una ablación, los médicos deberán corroborar si el donante en vida informó su negativa. Además, dispone que el paciente trasplantado tiene el derecho a la atención integral y cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante. En el caso del fallecimiento de menores de 18 años, se requiere la autorización de ambos padres para la obtención de los órganos y tejidos. Si uno de los padres o madres rechaza la donación, entonces la ablación no podrá ser realizada, según precisa el artículo 34 de la ley. ¿Quién fue Justina? Justina Locane fue una niña de 12 años que estuvo 4 meses durante el año 2017 esperando un trasplante urgente de corazón. Cuando Justina entró en la lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, le pidió a su familia iniciar una campaña para concientizar sobre la importancia de donar órganos. Dicha campaña se llamó Multiplicate por 7, haciendo una referencia a la cantidad de vidas que se estima puede salvar cada donante de órganos y tejidos. Esta iniciativa fue un éxito y logró que más de 126.000 personas se registraran como donantes de órganos. Justina falleció el 22 de noviembre de 2017 esperando su trasplante. Sus padres continuaron con la lucha de concientización sobre la importancia de donar órganos, logrando que en el 2018 se sancionara la ley número 27.447, que lleva su nombre, Ley Justina. Números actuales. Según el INCUCAI, actualmente, 7.508 personas se encuentran esperando un trasplante para salvar su vida en este momento. Donación de órganos. ¿Cómo manifiesto mi voluntad de ser donante de órganos? 1. Podés hacerlo de forma digital. Ingresá en tu cuenta de Mi Argentina con tus datos, dirigite a la sección Salud, allí hallarás el formulario Manifestar mi voluntad de donar. 2. De forma presencial. Al momento de tramitar tu documento nacional de identidad, podés pedir que quede asentado en él tu decisión de ser donante de órganos. También podés concurrir al INCUCAI o a los organismos jurisdiccionales de ablación e implante de todo el país y expresarles tu intención de integrar el registro de donadores de órganos. 3. Podés hacerlo vía correo postal. Podés dirigirte a cualquier dependencia de correo argentino. Allí pedí el formulario de telegrama Ley 27.447 INCUCAI Es un telegrama gratuito y tenés que llenarlo con tu nombre, apellido, DNI y domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!